Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la Licenciatura en Diseño Industrial. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, comenzando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 1 de abril de 2016, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la tesis para obtener el título de Licenciado en Diseño Industrial, sustentado por Mónica Anaya Martínez, con la tesis titulada Sandalias de Producción Artesanal, con piezas intercambiables. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Anaya Martínez, mi proyecto de tesis para obtener el título de Licenciado en Diseño Industrial, se titula Sandalias de Producción Artesanal, con piezas intercambiables. Las artesanías mexicanas provienen de las zonas rurales del país. Los artesanos se han valido en los recursos naturales de la región, como el barro, madera, textiles, talavera, pieles, entre otros, para sus diseños. Las artesanías cuentan con un gran reconocimiento y un valor por ser productos que manifiestan la diversidad cultural de una sociedad, lo que ha permitido al sector convertirse en un atractivo mercado con potencial de crecimiento. Por otro lado, el término sandalia se refiere al calzado compuesto de una suela que se asegura con correas o cintas. Con el paso de los años, este tipo de calzado ha sufrido varias transformaciones, tanto en forma como en materiales. Este proyecto consiste en diseñar un par de sandalias dirigido a un mercado femenino, que además de un diseño atractivo y las correspondientes consideraciones ergonómicas, presenta un sistema de producción artesanal, buscando la interacción diseñador-artesano. El desarrollo de este proyecto se dividirá en marco histórico, marco referencial, factores de diseño, desarrollo del producto, variantes de diseño y costos. A continuación se mencionarán algunas de las causas o factores que dieron lugar a la fabricación de las sandalias, así como a su evolución respecto al paso de los años, moda o tendencias. Los primeros registros de sandalias datan del año 100.000 a.C., los cuales fueron encontrados en pinturas rupestres dentro del continente europeo. En el año 10.200 a.C., las sandalias encontradas eran tejidas con corteza de artemisa. Más tarde, en el año 3.000 a.C., los artesanos comenzaron a incorporar pieles, de animales a las sandalias. Para el año 2.000 a.C., comienza la distinción de género dentro del calzado. La imagen es un ejemplo de calzado femenino. Posteriormente, en el año 415, comenzaron a fabricar las sandalias denominadas abarcas, las cuales eran curtidas en alumbre o grasa de cerdo para proporcionar flexibilidad. Para el siglo XVII, los artesanos incorporaron pieles de animales a las sandalias en la producción. En la década de los años 40, 50 y 60, se comenzaron a utilizar materiales como el plástico, metal, cuero y pieles falsas en conjunto. Para 1960, se comienzan a utilizar el concepto Hágalo Usted Mismo. Y finalmente, para el año 2009, una marca española lanza una línea de sandalias con piezas intercambiables y ajustables. Enseguida, se enlistarán los referentes y analogías de sandalias, donde se encontraron semejanzas muy puntuales con lo que se buscó en este proyecto. Antes de continuar, es importante destacar los tres elementos que componen a la sandalia, siendo la suela, el tacón y el corte. Una vez que son ubicadas cada una de las partes, se puede comenzar con el proceso de diseño de cada una de ellas. Así como la búsqueda de los materiales y la combinación de los mismos. Algunos ejemplos de materiales de origen natural pueden ser el yute, el corcho y algunas pieles de animales. De origen sintético, como la goma eva, el PVC, entre otros polímeros. Iniciaremos con los referentes. Un referente es aquel o aquello que refiere o que expresa relación a algo. En este proyecto, los referentes funcionaron como punto de partida para el proceso de diseño. El primer referente es un asiento de la marca Cora, el cual posee suavidad e invita al usuario a incorporarse al descanso. Los atributos de este asiento son suavidad y confort. El segundo referente son las siguientes sandalias para playa, las cuales incluyen al usuario desde la fase de diseño, ya que permite personalizar la suela con un mensaje. El atributo de estas sandalias son personalizables. El tercer y último referente son las sandalias diseñadas para la marca Melisa, las cuales poseen un sentido asimétrico que transmite un sentido de movimiento. Los atributos son dinamismo y transformación continual. Se denomina analogía la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre dos cosas diferentes. La primera analogía corresponde a las sandalias de la marca ASOS. El diseño se conforma por diferentes estilos de tejido, apropiados para cada parte del pie. Los atributos son calidad, ventilación, confort y flexibilidad. La segunda analogía son las sandalias de la marca New, cuyo corte ha sido tejido a mano con hilo de algodón. Es un calzado muy cómodo gracias a la flexibilidad del material, mismo que permite calzar y descalzar la sandalia fácilmente. Los atributos son tejido artesanal, confort y facilidad para calzar y descalzar. La tercera y última analogía son las sandalias de la marca PLA, creadas bajo la filosofía más manos menos máquinas. Este calzado está hecho en una sola trenza de yute. Los atributos son producción artesanal y producción local. Los factores a desarrollar pueden ser considerados como filtros que ayudan a determinar las características presentes en un objeto de diseño, los cuales pueden ser variados y elegidos según las necesidades. Enseguida se desarrollarán cinco factores de acuerdo a la relevancia que poseen para el desarrollo de este proyecto, iniciando con la producción, seguido por la función práctica, sustentabilidad, estética y finalmente la ergonomía. El primer factor que se consideró en el proceso de diseño es la producción. Los procesos de producción parten de materiales en bruto y tras un proceso de fabricación proporcionan productos terminados que se transportan, se entregan, se utilizan y en condiciones óptimas pueden llegar a reciclarse. Por consiguiente, se presentan dos diferentes tipos de fabricación, la producción artesanal y la producción industrial. El siguiente factor es la función práctica. Un objeto tiene como fin cumplir la función para la cual fue diseñado. La función de las sandalias se definió desde tiempos muy remotos, cuando los primeros habitantes de la Tierra se vieron en la necesidad de proteger sus pies de las altas temperaturas del suelo. En la actualidad, su función sigue siendo la misma, sin embargo, al diseñar es posible contemplar tendencias, costumbres, así como gustos y necesidades. En esta imagen, se presenta una línea de calzado que permite al usuario intercambiar las suelas con una escala de 32 variaciones, tanto en materiales como en diseño. Lo cual nos muestra que es un diseño altamente personalizable. El tercer factor es la sustentabilidad. El término sustentable significa la existencia de condiciones sociales, económicas y ambientales que permitan su funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. Partiendo de esto, se puede plantear el siguiente diagrama del ciclo de vida de un producto. Un ejemplo claro es el diseño modular de cualquier tipo de objeto. Ya que permite una gran ventaja a nivel productivo por buscar que determinadas piezas se repitan y estandarizando así la fabricación. El siguiente factor a desarrollar es la estética. De manera general, se puede definir a la estética como la belleza de los objetos. Los diseños estéticos parecen presentar una mayor sencillez de uso y sobre todo crean mayor empatía con el usuario. Algunos conceptos que se utilizaron dentro de la estética son los siguientes. La transparencia, que se refiere al grado de opacidad que puede presentar un material, permitiendo el paso de la luz en diferentes cantidades. Siguiendo por la proporción, que es la relación que existe entre un objeto y cada una de sus partes. Asimismo, cerramiento, que es la acción que genera el cerebro al autocompletar figuras o formas cuando se tienen líneas inconclusas a propósito. Y finalmente, la continuidad, que es aquella que orienta la vista para agrupar a todos los elementos que siguen una misma línea o dirección, generando una forma. El último y quinto factor es la ergonomía. Cuando se diseña calzado, es importante conocer las dimensiones y la forma de los pies de la población a la que va dirigido, con la finalidad de brindar un mejor ajuste y un mayor confort. Así también es importante considerar que el peso del cuerpo proyectado sobre el pie se sustenta en tres puntos, denominados trípode plantar. Iniciando por el talón, el primer y el quinto metatarsiano. Una vez conocidas las medidas del usuario, es posible hablar de la horma. La horma es una copia abstracta del pie humano. Una de las funciones es sustituir el pie durante la confección del calzado, actuando como superficie de trabajo. A continuación se mostrará el desarrollo del producto. El objetivo fue desarrollar una producción artesanal de sandalias con piezas intercambiables a través de tejidos, mano de obra y materiales de la localidad. Para iniciar con este proceso, fue necesario realizar una lluvia de ideas acerca de la función y la forma de las sandalias. Partiendo de un análisis formal, se abordaron tres puntos específicos con la intención de cumplir con los siguientes objetivos. En primer lugar, la ventilación del pie, que lo podemos ver aquí. En segundo lugar, el refuerzo de puntos de desgaste. Y en tercer lugar, la facilidad para calzar y descalzar. Con base a los puntos anteriores, surgieron las siguientes propuestas, con la finalidad de lograr identificar los aspectos más relevantes de cada una de ellas. Analizando los bocetos anteriores, se hizo una primera selección de la forma. A partir de esta forma, se consideró generar algunos cambios, como cerrar la punta de la sandalia y eliminar esta línea de sobreposición. Sin embargo, no se pensó dejar de lado el concepto, sino por el contrario, enfatizarlo, como se muestra en la imagen de la derecha. Es importante mencionar que cada una de las partes de la sandalia pasó por un proceso de diseño detallado y muy específico. Hasta ese momento, el diseño de las sandalias constaba de una sola pieza, conformada por varios elementos unidos de manera permanente. Motivo por el cual se consideró trabajar en las uniones de cada una de ellas. Con la intención de crear un objeto mucho más dinámico y continuo. Debido a que la pieza superior rodea por completo a la base, se generaron pequeñas ranuras en la parte frontal, con la intención de que pasaran las tiras, asimismo en la parte trasera. Esto dio como resultado dos partes importantes. La base de la sandalia y una pieza que contornea a la base. Es gracias a las pruebas realizadas con los materiales y a la selección de los mismos, que surge un nuevo concepto para la sandalia. La posibilidad de intercambiar materiales y generar múltiples combinaciones. Al realizar una maqueta con materiales de bajo costo, permitió analizar el comportamiento del pie al incorporarse a la forma. A partir de este momento, el proyecto fue dividido en dos partes. La base y la pieza intercambiable. La pieza intercambiable. La pieza intercambiable se introduce por dos ranuras ubicadas en la parte frontal y dos ranuras ubicadas en la parte trasera. La suela, en conjunto con el tacón, pretenden continuar con el lenguaje de continuidad y la geometría de la sandalia, como se muestra en el boceto en tercera dimensión. A continuación se muestran los resultados de una exploración formal de las sandalias en cuestión. Gracias a este proceso, se pudieron observar los primeros problemas y las posibles mejoras. Las observaciones realizadas fue, en primer lugar, el material utilizado para la suela era demasiado duro, lo cual podría lastimar el pie. En segundo lugar, la plantilla no tenía identidad, la cual debería de ser grabada antes de pegarse. Y tres, las ranuras de la parte trasera de la sandalia resultaban muy estrechas para el paso de las tiras. Mediante el análisis del prototipo anterior, se propusieron las siguientes soluciones. Para la primera problemática, se cambió el material de la suela por uno más suave, como la goma EVA. En la segunda problemática, se agregó identidad a la plantilla por medio de un proceso de troquel. Y en tercer lugar, se realizó una ranura más ancha, de manera que el paso de las tiras fuera posible. El proceso de producción resulta de gran importancia para el proyecto, ya que es donde sucede la intervención de los artesanos de la región. Aquí se mostrarán la simbología necesaria para el desarrollo de este apartado. Iniciando con el corte, perdón, el trazo, el corte, el corte con precisión, costura y pegado. Para facilitar el desarrollo, se manejará en dos secciones. La producción de la base y la producción de la pieza intercambiable. Recordamos que esta es la base y esta es la pieza intercambiable. Dentro del apartado de la base, se encontrarán los patrones, las piezas externas y las piezas internas. Todo el proceso fue realizado por el artesano José Luis Navarro, originario de la ciudad de Jalapa. A continuación se muestran los patrones generados a partir de la horma, mismos que servirán para la realización de la sandalia. Iniciando por la pala, que es la parte que cubre el empeine hacia el principio de los dedos. La caña, que es la parte que rodea al talón. La suela, que se ubica por debajo del calzado. El tacón, que se ubica en la zona del talón y en la parte externa del zapato. Y finalmente la plantilla, que es la pieza donde se apoya el talón del pie en el interior del zapato. Iniciando con las piezas externas, se realizaron con ayuda de los patrones, se marcaron y se recortaron la caña y la pala sobre la piel bovina. Asimismo, las suelas sobre el cuero y el tacón sobre hule. Las piezas internas son trazadas sobre piel porcina y funcionarán como elemento intermedio entre el pie del usuario y las piezas externas de la sandalia. Después de ser marcadas, deberán ser recortadas de igual manera que las piezas anteriores. Con las piezas recortadas, será posible entonces unir las piezas externas con las internas, siendo las de la parte superior las externas y las de la parte inferior las internas. Todo este proceso se llevó a cabo con ayuda de una máquina de coser. El montado inicia a partir de la horma, en donde se le sobreponen los contrafuertes, la pala y la caña, por debajo la suela eva, una suela de cuero y el tacón. Finalmente se agrega a la plantilla. El proceso de la pieza intercambiable parte tras la selección de texturas de fibras naturales en conjunto con la mano de obra artesanal de un tejedor y una costurera, para realizar el forro de los tejidos y los correspondientes acabados. Para corte de las piezas, se acomodaron los patrones de las piezas intercambiables sobre las dimensiones siguientes. Cabe mencionar que el acomodo corresponde a un solo par de sandalias, lo cual podría hacer pensar que el desperdicio de material es grande. Sin embargo, pensando en una producción mucho más grande, se propone lo siguiente. Dando lugar así a un mayor aprovechamiento del material en cuestión. Para el siguiente paso, se deberá costurar sobre la línea previamente marcada, para que el tejido se conserve y no se deshaga. Seguido a esto, las piezas deberán ser recortadas por fuera de la línea de costura y así es como deberían de quedar. El forro del tejido funcionará como elemento intermedio entre la superficie tejida y el pie, ya que por cuestiones ergonómicas, el tejido no debe de tener contacto alguno con el pie. Para este proceso se necesitará un tramo de tela de algodón en el cual se deberá trazar la forma de la pieza para ser recortadas y unidas al tejido. Finalmente, los acabados ayudarán a dar una mejor presentación a las piezas intercambiables. Para ello, se plantea agregar un contorno a las piezas utilizando bies de algodón. Así es como deberían de verse las piezas, siendo este el frente y este la vuelta. Como elemento de unión entre la base de las sandalias y la pieza intercambiable, se utilizó velcro, tanto en el extremo de las tiras como en la punta de la pieza intercambiable. Asimismo, en la punta de la base de las sandalias. Las sandalias pretenden ser un calzado personalizable por medio de elementos intercambiables. Sin embargo, para poder representar el sentido de las sandalias, se generaron tres propuestas en materiales diferentes, lo cual permite que el usuario tenga la posibilidad de generar tres apariencias diferentes sobre una misma base. ¿Cómo funciona? Primero, la pieza intercambiable es sujetada a la base por medio de velcro. Después, la tira externa es insertada por una ranura frontal. Tres, la tira externa es insertada por una ranura trasera. Y cuatro, ambas tiras son unidas por detrás de la sandalia. El aspecto sustentable del diseño puede dividirse en dos ejes para una mejor explicación, social, económico y ambiental. El proyecto puede ser justificado gracias a la producción local y al origen de los materiales utilizados para la fabricación de las sandalias, apoyando así la economía de los artesanos que intervienen en la producción y ayudando a disminuir los costos de producción, siendo mayor el ahorro al no pagar fletes o importaciones. En el caso particular de estas sandalias, es posible generar un ahorro monetario para el usuario, ya que pueden obtener múltiples posibilidades de uso sobre un mismo par de sandalias. En el aspecto ambiental, la propuesta de piezas intercambiables hace posible que el usuario obtenga diversas combinaciones de sus sandalias, ya que la misma línea de producción aporta diferentes posibilidades en cuanto a texturas y materiales. Es gracias a que las sandalias de este proyecto son altamente personalizables, que se genera un vínculo emocional mucho más fuerte con el usuario, alargando el tiempo de vida de las sandalias y al mismo tiempo reduciendo los desechos. A continuación se especificarán los materiales utilizados en este proyecto, los cuales han sido debidamente seleccionados con la finalidad de ofrecer una apariencia de calzado atemporal, de calidad y confort. La piel ha sido obtenida de la producción del municipio de Neolínco de Victoria, Veracruz. Para el domi fue comprado en la peletería Abelia de Mario Alberto Becerra. En este momento se especificarán los materiales utilizados para la pieza intercambiable. Iniciando con la palma, que es la hoja de palmera, principalmente la amarillenta, que se utiliza para confeccionar artesanías y su color se debe a la ausencia de luz solar. Seguido por el yute, que es una fibra textil que se extrae de la corteza del árbol con el mismo nombre. Y finalmente el zapupe, que es una fibra que proviene de una de las especies de agave. La palma fue trabajada por la artesana Cristina Santa María en la localidad de Tigrillos, Veracruz. El yute fue obtenido en la ciudad de Jalapa, sin embargo, se conoce que la maquila más cercana se encuentra en la ciudad de Puebla. El zapupe es trabajado por artesanos de la región de Tantoyucan, Veracruz. Las dimensiones utilizadas para este proyecto fueron obtenidas de la Galería de Arte Popular en la ciudad de Jalapa. Finalmente, la ergonomía. Dentro del aspecto ergonómico, se trabajó con el 50% de las medidas antropométricas entre mujeres de 18 y 30 años. Una vez definido el objeto, se consideró necesario poner a prueba el proceso de ensamble de la pieza intercambiable a la base, ya que de esta manera sería posible observar la intuición de uso al ensamblar las piezas. Para ello, se citó a tres mujeres ajenas al proyecto. Las imágenes que se muestran son una de ellas. Dentro de las pruebas, se pudo confirmar un uso intuitivo, ya que las tres mujeres realizaron casi el mismo proceso, y únicamente variando el orden de introducción de las tiras. A continuación, se mostrarán tres imágenes correspondientes a cada material con el que se trabajaron las piezas intercambiables, sin dejar de mencionar los materiales de la base de las sandalias, es decir, la piel. La sandalia con pieza intercambiable de yute. La sandalia con pieza intercambiable de zapupe. Y la sandalia con pieza intercambiable de palma. Finalmente, se mostrarán las fotografías correspondientes a las sandalias generadas en esta producción artesanal. Las sandalias con pieza intercambiable de yute. Las sandalias con pieza intercambiable de zapupe. Y las sandalias con pieza intercambiable de palma. Como punto adicional de este proyecto, se llevó a cabo la búsqueda de materiales de fácil acceso para la experimentación y realización de nuevas piezas. Siendo tres propuestas con materiales de reuso y una propuesta con diseño y técnica de otro estado. Dentro del reuso de materiales se encuentran los siguientes. La mezclilla. Para eso podría utilizarse alguna prenda de mezclilla en desuso, como una chamarra o un pantalón que cuente con las dimensiones necesarias para fabricar la pieza. El estambre. En ese proceso se utilizó un morral tejido con estambre que se encontraba en desuso. El tapiz. El material utilizado en esa propuesta es vinil y fue obtenido de un retazo de tapicería. Debido a que el diseño puede ser sumamente adaptable, brinda la posibilidad de ser manejado con diferentes técnicas, como lo es el tejido huichol. El cual fue realizado por un artesano originario del estado de Jalisco, que se encontraba de visita en la ciudad de Jalapa. La parte costeable del proyecto permite analizar los gastos que ha generado la producción, lo cual ayuda en gran medida al diseñador a observar tanto las cantidades invertidas como las ganancias obtenidas. Para manejar los costos, se ha proyectado una producción anual. En este diagrama se pueden observar los números de piezas anuales, mensuales y semanales que deberían de producir con la finalidad de obtener un precio competitivo en el mercado. Cabe mencionar que las cantidades aquí descritas se muestran completamente dentro de las capacidades de los artesanos. De acuerdo a las cantidades proyectadas y contemplando asimismo los costos indirectos de la producción, se podría obtener un precio de 527 pesos, el cual incluiría una base y tres pares de piezas intercambiables. Asimismo, se muestran aquí los precios de manera dividida, por si se quisiera adquirir alguna de las partes por separado. A continuación se mostraron un grupo de sandalias con sus respectivos precios, mismos que fueron contempladas como comparación. Las sandalias de la marca Coolway, fabricadas en piel, que tienen un precio en el mercado de 650 pesos. Las sandalias de la marca Arcreta, fabricadas en piel y corcho, con un precio en el mercado de 610 pesos. Las sandalias de la marca Chloe, fabricadas en piel sintética y yute natural, con un precio en el mercado de 599 pesos. Las sandalias de la marca Natural Sur, fabricadas en piel, con un precio en el mercado de 550 pesos. Las sandalias de la marca Zara, fabricadas en piel sintética y corcho, con un precio en el mercado de 699 pesos. Y, finalmente, las sandalias de la marca Topshop, fabricadas en hilo y yute, con un precio en el mercado de 549 pesos. Una vez observado el resultado de la búsqueda, ha sido posible concluir que el precio de las sandalias de esta investigación resulta ampliamente competitivo para el mercado. Durante el proceso creativo, además de cumplir con las características planteadas inicialmente, surgió otra cualidad para sumar el producto, siendo esta la utilización de piezas intercambiables, que permiten al usuario adaptar el calzado de acuerdo a sus necesidades. Esto vuelve al objeto aún más atractivo y atemporal, debido a las múltiples posibilidades que brindan estas sandalias, ya que al usuario, al adquirir una base de sandalias y las piezas intercambiables en los materiales que se propusieron, se obtendrían tres pares de sandalias. En uno, así mismo el diseño, por su aspecto adaptable, puede viajar con el usuario, permitiendo generar piezas en otros materiales o técnicas. Finalmente, como diseñadora, la realización de este proyecto me ayudó a reafirmar la importancia de impulsar el diseño en México, buscando rescatar los materiales, técnicas, colores y demás componentes que conforman el folclor nacional, el cual da identidad a nuestro país y así mismo lograr revalorizar la mano de obra de los artesanos, que dan lugar a toda la riqueza cultural que nos caracteriza. Gracias. En la ciudad de Calapa, Veracruz, a las 12 horas, el día primero del mes de abril del año 2016, se reunieron los miembros del jurado, integrados por los señores, doctora en arquitectura María Florencia Margarita Costa Mota, maestra María Gabriela de Riespliego, diseñadora industrial Eloisa Jás de Garejo, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis, para obtener el título de licenciatura en diseño en México, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación y Pública, según acuerdo número 263-99, de fecha 7 de noviembre del año 2006, que sustenta Mónica Anaya Martínez. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de liderar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio conocido el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Protesta de ley. Mónica Anaya Martínez. Protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño industrial, comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos a servicios de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos. Sí, protesto. Muchas gracias. Gracias. Procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestalt de Diseño agradece a todos su presencia. Gracias. 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 Gracias.